Hola, estamos ya de nuevo en otra cápsula informativa de la Administración de Tuxpan, Jalisco y nos acompaña el ingeniero Jaime Cortés, el es director de Medio Ambiente Sustentable y nos platicará con el tema de esterilización canina ya en nuestro municipio y otras cosas que tiene programadas para todas las mascotas, gatos, perros, para que los traigan aquí al jardín, pero él nos va a dar un poco más de detalles. Gracias Jaime por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Más que nada va a haber una campaña de esterilización los días 7, 8, 9, 10 y 11 de este mes. Va a venir un módulo de la Secretaría de Salud para hacerle esterilizaciones gratis a todas sus mascotas. Todo esto para tener una mejor salud en general desde sus mascotas, también para que no haya un crecimiento en la población de estos animales y que puedan ser un problema de salud social, porque luego andan ahí los perritos en las calles haciendo sus necesidades y también desparramando las bolsas de basura. Por cierto, se va a encontrar el módulo de la Secretaría afuera de la Casa de la Cultura y nos va a apoyar una veterinaria también ofreciendo sus servicios y también va a ofrecer el servicio de desparo, pero haciendo una prueba para identificar cuál parásito es el que está afectando a su mascota y darle un medicamento específico para ese parásito. También los invitamos a toda la población, a la gente activista que quiera integrar una asociación, sociedad protectora de animales, pues también se pongan en contacto con la Dirección de Medio Ambiente para poder empezar a hacer trabajos en cuestión de protección animal, que es muy importante, ya que aquí hay mucho perro callejero y pues debemos de tener un control con ese tipo de mascota control con ese tipo de mascota a los habitantes. Platícanos, Jaime, ¿va a tener algún costo la esterilización? ¿Va a ser gratis o cómo va a estar la mecánica? La esterilización va a ser totalmente gratis, la Secretaría de Salud es la que pone todos los medios, simplemente es llevarlos y ya cada quien se hace responsable de los cuidados. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Pues invitar a este llamado a la población para que traiga a sus animales, a sus perros, a sus gatos, para frenar la sobrepoblación de perros y gatos que muchas veces nos encontramos en el municipio, en las calles y esto puede ser también un foco de infección, como ya lo mencionaba el ingeniero Jaime. Nos vemos en otra cápsula informativa del Gobierno Municipal de Tuxpanjalisco. Yo soy Maricarmen Guizar.